¡Mona! 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 ¡Si lo oye! ¡Mona! ¡Viene, viene! ¡Venga rápido! ¡Si lo oye! ¿Dónde estará el otro? ¡Venga rápido a comer, Mona! ¡Venga! Hoy es martes 30 de agosto de 2022 estamos con los ejemplares del museo poderoso de Siloé con la mona que ya viene Hoy, martes 30 de agosto de 2022 una temperatura de 27 grados centígrados ¡Ahí viene la mona! ¡La mona de Siloé! ¡A comer! ¡Venga, déjame saber cómo se saca la bolsa! ¿Qué va, mona? ¿Cómo amaneciste? ¡Vamos a ver qué hace! ¡Ay! ¡Lo va a voltear para allá! ¡Córrelo para acá! ¡Córrelo para acá! ¡Córrelo para acá! ¡Córrelo para acá! ¿Por qué? ¡Lo va a tirar allá! ¡Ah no! ¡Ya lo sacó para acá! ¡Alimentando a la mona! ¡Y al toro Siloé! ¡Y al toro Siloé! ¡Los dos ejemplares del museo popular de Siloé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene el toro! ¡Yo Siloé! ¡Que te ha demorado, no! ¡Vamos a ver qué va a hacer el toro ahorita aquí! ¡Que va a desplazar a la mona! ¡Como siempre! ¡Es un tipo atarban! ¡Tipo patriarcal, machista! ¡Véalo, véalo, véalo! ¡Véalo, véalo! ¡Ustedes ponen el tarro acá, Kevin! ¡El tarro a la mona la doy acá! ¡O allá! ¡Es mejor allá! ¡Que me quede más difícil venir a caminar el toro! ¡Alimentando a los ejemplares del museo popular de Siloé! ¡Que iba con la mona! ¡Hoy! ¡Suave, suave, suave! ¡Es que no hay ninguna intención de esperar! ¡Martes 30! ¡Esperate, pues! ¡Esperate, pues! ¡Esperamos la comida! ¡Creo que no le van a dar! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Esperate, amigos! ¡Lo lo que estaba aquí,�� Leute! ¡$ª! ¡EIR!